bienvenidos instagramers esto es alquimia oficial y estos son los lives de alquimia seguro que habéis notado que en nuestras diferentes épocas diferentes semanas diferentes estaciones nuestra piel cambia además este año hemos tenido un complemento no deseado las famosas mascarillas que sin duda han evitado muchos contagios pero también nos han dejado residuos en nuestra piel que no nos ha gustado seguro que has notado en muchas ocasiones que el uso de la mascarilla te puede haber reaccionado con acné o más manchada la piel para ello tenemos un gran remedio porque a nadie nos gusta disfrutar de una velada y tener invitados adicionales como es el acné o algún granito rabioso que puede salirnos de vez en cuando para eso puedes llevar en tu maleta en tu bolso o en tu vida esta pequeña mascarilla nada que ver con la que nos tapa la cara todo lo contrario una mascarilla que te oxigena la piel que te astringe y que evita y trata el acné así que si los cambios emocionales los cambios estacionales o el uso de la mascarilla anti kobe te ha provocado un cambio en la piel y notas que la afluencia de granitos es mucho más constante te recomiendo que puntualmente lleves contigo este pequeño remedio infalible 15 minutos es lo que necesitas para darle a tu piel todo lo que pide para regular ese sebo cutáneo que tanto nos molesta puedes hacerlo en tu oficina en tu casa en tu apartamento de vacaciones o en la habitación de tu hotel para que esas noches de verano sean más bonitas y tu piel luzca mucho mejor prueba la si sientes que tu piel ha sufrido esos aspectos este año y dale toda la fuerza toda la seguridad y todo el amor de la naturaleza que estas mascarillas contienen en su fórmula como sabéis en alquimia nuestro ingrediente es la naturaleza y por supuesto también las emociones que de ellas surgen como el amor preparamos estas fórmulas con toda la conciencia para que este año salgamos adelante y tu piel salga también beneficiada resistente y preciosa sigue nuestros consejos y desenmascara tu belleza con nuestras mascarillas desenmascara tu belleza con alquimia y 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